Y un nuevo programa ha sido puesto en marcha por el Consejo Nacional de Adopciones. Se trata de Madres en Conflicto con su Maternidad, que busca asesorar a las mujeres en procesos de adopción y evitar los abandonos. Madres en Conflicto con su Maternidad a través del cual se le brinda de manera gratuita a las madres una asesoría psicológica, social y jurídica, teniendo como fin principal el resguardo de la vida del menor y la madre. Si en estos momentos alguna persona conoce a una mamá que tiene la intención de dar a su niño en adopción, que sepa que en el Consejo Nacional de Adopciones le brindamos esta ayuda totalmente gratuita, confidencial y sobre todo con un trato humanitario, porque en ocasiones solo se señala a esta mujer por el abandono y no se recuerdan las causas por las cuales ella pudo quedar embarazada y dentro de ellas se encuentran las violaciones sexuales. Según indicaba Cepeda, esta institución ha tenido a un buen número de casos en donde a través del proceso de adopción se les ubica a estos niños en un hogar seguro que les brinde el amor y la oportunidad de desarrollarse sanamente. A la fecha el Consejo Nacional de Adopciones ha atendido de 2008 al 2016 974 casos de madres que pensaban dar a su niño en adopción. Puntualmente para este año 2016 hemos atendido a 86 mamás, de las cuales el 50% ha decidido conservar a su hijo después de que fueron orientadas. Para todas aquellas personas que tienen la errónea idea que dar a sus hijos en adopción es delito, les informamos que no, siempre y cuando el proceso sea avalado por las autoridades correspondientes. El hecho de querer dar en adopción a un niño o quererlo entregar a alguna institución no es delito, por el contrario, se les va a brindar ese apoyo. Algunas mujeres piensan que van a ir a parar a la cárcel con el simple hecho de querer buscar apoyo y que no tengan miedo, que se les va a orientar. Se va a convertir en delito si el niño es dejado, abandonado o tirado en algún lugar y se localiza al responsable de esa actitud. Por ello, invitamos a estas mujeres que en este momento pudieran tener alguna crisis con su maternidad que se aboquen al Consejo Nacional de Adopciones.